así que bueno voy a estar contándoles mi experiencia los precios todo lo que tienen que saber me vine hasta aquí para darles la sorpresa a mis papás de traerlos engañados vamos a venir al parque de disney así que si quieren verles la cara no te despegues de aquí hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo vieron en el título de este vídeo hoy va a ser un día especial va a ser un vídeo además especial para los que se han visto toda la serie de vídeos que hemos estado grabando aquí en europa junto a mis papás sabrán que nos encontramos en parís y yo no podía desaprovechar la oportunidad de poder traerlos para que vivan la experiencia de visitar un parque de disney no sé si ustedes lo saben pero aquí en europa el único parque de disney que hay está aquí en parís así que me vine hasta aquí para darles la sorpresa a mis papás de traer los engañados de que vamos a ir supuestamente al palacio de versalles pero en realidad vamos a venir al parque de disney así que si quieren verles la cara y como recibieron esta sorpresa no te despegues de aquí porque es lo que estoy a punto de enseñarles ya me encuentro justamente en el parque ya les grabé todo el inicio desde donde partimos cerca del centro de parís hasta llegar acá así que bueno estamos a punto de entrar para allá vean ese primer comienzo que es bastante cortito y volvemos aquí a pararse abríguense bien porque hoy vamos a caminar un poquito oyeron y por allá se ve bien ticos y pónganse capatos cómodos abríguense bien buenos días buenos días hijo querido como amaneciste muy bien y ustedes bien descansaron bastante ya están casi listos ya casi están preparados para caminar hoy vamos a estar por versalles así vamos a estar caminando por allí es bastante grande así que váyanse como zapatos cómodos bien abrigaditos listos listos preparados vamos también cómodos y en abrigados y están listos chiqui y ahí dice amigos parque disneyland espero que no se den cuenta miren ustedes para llegar allá lo que tienen que hacer es llegar aquí a nation con el metro y luego toman el red hacia el parque de disney y los deja completitos allí no no han visto todavía el letrero el letrero está justo allá al fondo después que salgan de la estación de tren que se llena que atrapados vamos por aquí menos mal que no entienden francés aquí los quiero grabar cuando vean y nos va a preguntar que si saben dónde estamos a abris y está miren saben dónde estamos venga ya los traje a disneyland parís los engañé no venimos al versalles vinimos a disneyland parís y mira solazo bien salió el sol eso es lo que más me preocupaba vamos a disfrutar de un día en disneyland parís para que tengan la oportunidad de conocer un parque de disney yo no sé si sabían ustedes que aquí en parís había un parque de disney no no sabía bueno es el único de europa y justamente vamos a estar los próximos dos días visitando los parques hoy vamos a visitar uno y mañana vamos a visitar otro que es el más nuevo así que bueno vamos para allá bueno para mí también va a ser primera vez que venga este parque aquí en parís he ido a los de eeuu no sé qué tan parecido será vamos a ver si además vale la pena y que mis papás se lo disfruten al máximo así que bueno voy a estar contándoles mi experiencia los precios todo lo que tienen que saber en cuanto a los precios ahorita les digo cuánto nos costaron las entradas yo compré un parque un día hay una versión que es una entrada para dos parques verdad y puedes ir y venir en un mismo día para ambos parques porque aquí hay dos pero yo decidí comprar un parque en un día porque salía mucho más barata es una opción mejor opción solo que no puedes visitar los dos parques en un mismo día pero también no da mucho chance así que vamos a ver quizás quizás nos faltaron muchas cosas por conocer de parís pero yo creo que esta oportunidad también es muy buena es diferente es algo que quizás no van a tener la oportunidad en otro lugar así que tomando en cuenta que no tienen la visa de eeuu esto es lo más cercano que podemos llevarlos de momento a disney así que vamos miren esta es la entrada todavía no hemos o todavía no nos han pedido el ticket de entrada aquí es donde deciden a qué parque ir porque como les comento hay dos parques disneyland como tal y está el disney estudios entonces vamos hoy al disneyland como tal y después vamos al wall disney studio que es aquel día ya aquel parque es donde se encuentra avengers campus pero nosotros nos vamos a dirigir hacia acá escuchan la música todo es tematizado todo hasta la papelera aquí la tematizan aquí todo es perfecto las aceras todo aquí parece que estás dentro de una ciudad perfecta un cuento de disney quieren que la pasa es excelente bueno esta es la entrada de disneyland park miren qué belleza miren aquí hay una fuente aquí hay una gran gran figura de mickey hecha de flores miren eso justo al frente del edificio por donde entran en qué belleza y te vamos a tomar una bonita foto allí bueno amigos estando aquí en la entrada les comento cuánto me costó la entrada miren por día cuesta 56 euros y solo te da para un parque si quieres comprar una entrada para dos parques en el mismo día te cuesta unos 76 euros entonces si ustedes van a dedicarle dos días a los parques yo les recomiendo para que ahorren dinero comprar una entrada para un día de parque nada más que les va a salir más barato en 50 y pico solo van a poder recorrer un parque pero lo se lo recorren bien entonces bueno ese es el precio así que tenganlo en cuenta en consideración ya entramos ya entramos si señor si ahí está esa es la entrada ustedes tienen que escanear el código de barras y ya pasan como tal bueno esta es la entrada que te da la bienvenida miren qué bonito y está el trencito de disney por allá miren eso hey que bonito que bello wow que tal el ambiente hermoso mi amor te contagia ay Dios ese niño enterro lo que llevas dentro todos lo tienen verdad si claro que si mira esto si no me equivoco es Main Street es como la calle principal donde están los negocios las tiendas y todo eso eso es lo que te recibe y por donde sales al final del recorrido del parque entonces bueno vamos a dar una vueltita por acá para que ustedes la vean y comenzar a ir a las atracciones que es lo principal miren justo cuando estamos aquí en el parque es época de diciembre entonces por eso lo van a ver tematizado con la navidad allá está el city hall de disney miren eso miren qué bonito está súper bien ya que no llueva está perfecto está muy muy bien en qué bonito si me preguntan a diferencia del parque de eeuu miren de momento no le veo diferencia o gran diferencia con respecto a esta calle principal la verdad es que está muy muy similar miren un peluchito de stitch sale en 26 euritos para que lo tengan en cuenta los precios bueno vamos a ver qué atracciones vamos viendo porque estas tiendas lo mejor que pueden hacer es recorrerlas al final ya cuando estén de regreso pues se quedan aquí un ratito porque duran un poco más abiertas al final del del cierre del parque jajaja qué tal hermoso espectacular como en las películas como en las películas exactamente tal cual qué bonito verdad sí bueno vamos allá hasta el final para que lo vea más de cerca qué hermoso el castillo y al igual que en el parque de orlando el castillo luce exactamente igual bueno caminando hacia el castillo te van lanzando como nieve del edificio y te va como cayendo nieve qué tal no hay sin palabras estoy feliz de verdad qué fino miren como va cayendo ya no sé si lo logran notar está súper cool a lo que está lanzando no lo están lanzando claro lo están lanzando a lo que está lanzando sí si les soy sincero no sabía si les iba a causar ilusión venir aquí porque realmente nunca lo habíamos hablado nunca lo habíamos conversado nunca se había presentado esa conversación de que miren les gustaría ir al parque de disney nunca y la verdad es que bueno vamos a darle la sorpresa y ver qué tal sale porque hay gente que no será de parque disney no le gustará pero tantos recuerdos y tantas películas y tantas cosas es como volver a ser niños así es cuántos de ustedes tienen el niño interno y cuando yo me imaginé el castillo dije bueno debe ser una representación bueno llegamos a la tierra de toy story allá por allá veo voz light year vamos a ver cómo está el tema de las filas para poder entrar a las atracciones aquí bueno miren esta fila está bastante corta son 35 minutos de espera es prácticamente nada para las cuatro o seis horas que a veces uno espera en orlando para algunas de las principales bueno miren y después de unos 20 minutos o más ahí en la fila hemos entrado ya como la parte donde empieza la tematización de la atracción realmente el objetivo de la cosa es que tú entres por ahí y ya tú vengas pasando por aquí rapidito pero bueno esto es siempre masificado esto sí es una sorpresa no me lo esperaba no sé por qué no me lo esperaba pero como una montaña rusa pero no creo que sea aquí van a agarrar esas pistolas y seguro tienen que estar apuntando así en el camino para las cosas no sé por qué no 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 que tal que tal que tal que tal bellísimo como les pareció la primera atracción este es como más de niños realmente está divertido estaba divertido estaba divertido ese señor vamos a buscar la próxima después de cada atracción hay la tienda de souvenirs donde pueden entrar y ver las cosas que tienen para la venta miren estas son las pistolitas que estaban utilizando pero son de burbuja claro para los niños no por ejemplo esta pistolita vale 22 euros a ver un peluchito de voz light year de toy story de 30 euros miren el dinosaurio el muñequito como tal de voz light year aquí después de haber estado en la atracción cuesta vamos a ver 40 euros 40 euros ya lo vi 40 euros y tienes lucecitas vienen allí y tenemos el de wood y miren este miren la tirita aquí clásico está en vamos a ver el de wood y en 35 euros un poquito más barato bueno vamos a entrar ahora a la hiperspace mountain vamos para allá dice 25 minutos está más corta la fila miren miren impresionante de verdad me gustó me gustó me gustó me gustó mi lo tengo una emoción acelerada me gustó mirando para los lados para aquí y para acá miren este dice que este star wars no hay mucha gente menos mal creo que va a ser rápido Bueno, al parecer es una atracción tematizada de Star Wars. Tenemos aquí algunas naves. Bueno, aquí vamos. No sabemos qué nos espera. Solo hemos escuchado los gritos de las personas. Estoy casi que me regreso. ¿En serio? ¿Qué vas a ver? ¿No hay vuelta atrás? Aquí no hay vuelta atrás. No, aquí no hay vuelta atrás. ¿Nerviosos? Mira, es la primera vez que se montan en algo así, ¿verdad? Sí. ¿O si han montado en algo parecido? Primera vez. Mira qué pasó. ¿Qué tal? No, buenísimo. Muy buena, mamá. ¿Te asustó? Ah, pero... No grita y se te quita. Sí, sí. Mientras que más de te desahogas, mejor. ¿Estás mareada? Un poquito. Un poquito. No, es que miren, fue una de esas atracciones que te ponen de cabeza, das vueltas, vas pa' allá, vas pa' acá y está todo oscuro. O sea, está todo negro porque es como una guerra en el espacio y te ponen imágenes así de naves y tal. Está súper, súper cool. Lo que tuvo que hacer una maniobra. Agarrar los lentes y la gola. Se te iban a volar. En un momento volaron los dos. O sea, te quedaron en el aire, ¿en serio? Sí, sí, en serio. Los agarré así, pero los tuve en toda la vida, los tuve agarrados. Bueno, después de un buen susto, un cafecito, un café. Menos mal y no nos lo habíamos tomado antes, para no votarnos. Miren, un café equivale a $3.30. Compramos dos, fue un café americano. Bueno, ahora entramos a otra atracción, esta vez de Star Wars, otra. Miren, está R2-D2 y está CBO. Miren, está R2-D2 y está CBO. ¡Vamos! 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 Estuvo bueno. ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísimo. Bueno, ¿verdad? Sí. Este es más tranquilito. Sí. Sí, de verdad. Pero estuvo bueno. Es como realidad aumentada. Sí, exactamente. Volvimos al futuro. Vamos al futuro. Sí. Bueno, ahora le vamos a pasar al castillo por debajo. Van a entrar al castillo de Disney. Bueno, si querían saber qué es lo que hay dentro del castillo, pues esta es la parte central. Bueno, y si suben, pues nos encontramos esta parte de acá. Miren, aquí está donde se pinchó la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Lo que está haciendo comenzar a la verdad. La Bella Durmiente. No sé. Tiene que ser la Bella Durmiente. No sé. Bueno amigos y después de una espera de 40 minutos Vamos a ingresar a la atracción de Peter Pan Que al parecer son estos carritos que van volando Bueno más que carritos son como unos barcos voladores Bueno ¿Qué les parece la atracción? Muy bonita Bonita ¿verdad? De verdad que sí Lo que duró fue poquito Para la espera Pero bueno valió Es mucho tiempo de espera pero vale la pena Ahorita vamos a entrar a la atracción de Piratas del Caribe Y no sé si sabían pero la película de Piratas del Caribe nació de la atracción primero O sea era una atracción primero que luego se convirtió en película Que bueno Interesante Dato interesante Dato interesante Así que bueno vamos a hacer la espirita que es como de 15 minutos aproximadamente Wow esto es enorme aquí adentro Miren esto Y ahí están los barquitos Es una atracción en el agua Ya estamos llegando Bueno listos estamos en el bote ¿Estás listo? Necesitamos listo Necesitamos listo ¿Qué tal les parece esa atracción? Bellísima Estuvo buena ¿verdad? Muy buena Y poquita espera Y duró bastante Y duró bastante Lo que sí es un niño chiquito ahí se asusta Si es como da miedito un poquito Son muñecos viejos Buscamos algo de comer Buscamos algo de comer Bueno miren vinimos a la tierra de Toy Story nuevamente porque hay un sitio de ventas de hamburguesas aquí y están súper baratas Miren me pedí un menú 3 que viene una premium cheeseburger con papas fritas o puede ser ensalada Con un postre que puede ser yogur con frutas o un helado y bebida Eso sale por 16 euros Y tienen también un menú que trae en vez de la hamburguesa de carne trae hamburguesa de pollo O puede ser un menú con hamburguesa de pescado en 14 euros Entonces miren desde 14 euros se pueden comprar un combo bien armado También hay nuggets en 9 euros O sea la verdad es que están bastante bien los precios a pesar de que están aquí en Disney Vean que divertido está este lugar porque además te puedes sentar a comer aquí Están las hamburguesas aquí Mientras que ves un show de Mickey y sus amigos justo allá al fondo Que cool Bueno la hamburguesa está buena de tamaño Bastante buena de tamaño miren Así son las papas, el refresco bastante grande El helado que viene también con todo Así que bueno miren Esto por 16 euros en un parque de Disney Y no está nada, nada mal Mira porque esa de pollo La de losas Buen provecho Buen provecho Buen provecho La de Angie miren de plant base Se ve buena Bueno y han cambiado los colores Porque está cayendo la tarde El castillo lo tienen iluminado Muy bonito miren eso Precioso Ahorita vámonos a este lado que no lo hemos recorrido Para ver qué atracciones podemos disfrutar ¿Qué tal? Miren el techo Espectacular Cuando cae la noche se pone diferente Mira Así no es el de Orlando Si no alumbra así Si alumbra precioso Allá le falta ponerle la luz Está bellísimo Está bellísimo Bueno vamos por acá Que dice Adventureland Oh miren este Estamos en Qatar Le estoy diciendo Marley Si Para que se sientan en ambiente Aquí estamos por las tierras de Aladín También Hakuna Matata Estamos también por las tierras del Ray León Vamos a ver qué nos encontramos Si parece el árbol de la vida El del Ray León El del Ray León correcto Miren Alberto Esto por aquí por dentro Se imaginaban que era tan grande No de verdad que no Yo pensé que era Era más pequeño Es enorme verdad Es un mundo Es una ciudad dentro de una ciudad Exactamente Que miren esto Estamos ahorita subiendo Por donde vimos el árbol de la vida Toda la tematización Un espectáculo la verdad Que tal todo eso Es espectacular Es espectacular el barco Verdad Es muy bonito Muy bonito Muy muy bonito Si se ponen a ver 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 Simplemente un adorno Para que los entes Sí señor Puente Este espacio Para la temática Exacto Una playa artificial Un barco Una cosa Está súper Súper bien tematizado Todo lo Lo que es de los parques Siempre Bueno amigos Llegamos a la Siguiente Atracción Esta es De una montaña Bueno aquí vamos Agárrate duro Ay 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 Marley te gustó Qué bueno Esta si te gustó más Bastante Sí De verdad que sí ¿Ves que uno grita? ¿Te gustó más? Sí Buenísima ¿Ves que uno grita Y pierde la sensación De él? Sí Desahoga un poquito Miren como Esto se ha puesto Qué bonito Todo iluminado Ya cayó la noche Bueno miren Tres euritos Por alquilar Unas de estas Juguetes Para darle Tiro al blanco Allá Ajá Le di Le di Voy a la otra lata Mira va la lata Bravo Ahí le di Ahí le di Eso Tres de tres Vamos con la cuarta lata Miren conseguimos Una pistola desbloqueada Le metimos tres euros Al principio no funcionaba Le conseguimos el truco Que era darle un pequeño Y ligero golpe en la puta Y empieza a disparar Y no ha parado Desde hace rato Ya mi papá acabó su turno Y nosotros seguimos Dándole y dándole Y dándole Truco para desbloquear Tener suerte O ponerse en la número 11 Y prueben así Con este truco Que les dije Después me cuenta Por Instagram Gabriel Herrera Barra baja Si vienen Y lo hacen Y les funciona ¿Qué les parece? ¿No el show? Increíble ¿verdad? ¡No! ¡No me lo imagino! ¡Bellísimo! ¡Aquí falta una muestra de la vida! Bueno amigos Yo creo que podemos dejar este video hasta acá Se hizo de noche Ya estamos al final del día Y yo nada más tengo por preguntar es ¿Les gustó la experiencia de venir por primera vez a Disney? Lo disfrutamos Lo disfrutamos ¡Mucho! ¡Encantó! Me fascinó ¿Cuál es su parte favorita? Mi parte favorita fue el castillo El castillo Que lo tenemos, miren, justo aquí iluminado bien bonito Muy bonito Mira, para mí Todo fue De verdad Yo soy de los que no tengo parte favorita cuando disfruto algo Cuando disfrutas algo, todo en general Todo en general Sí De verdad Cada una de las atracciones fue una experiencia única Sí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta que les haya encantado Miren Si a ustedes les apetece venir a París Y visitar Disney Pues les cuento un poquito los precios Que ya se los estuve comentando Pero les resumo Entre entrada Y si van a comer aquí Por lo menos una comida En algún sitio de los que tienen disponible Pues van a gastar una media Con el transporte que los trae hasta aquí Si se vienen de metro y tren Que fue lo que nosotros hicimos Van a gastar Con esa comida Van a gastar unos 80 euros aproximadamente por persona Un solo día de parque ¿Ok? Si van a visitar este parque Nada más Si no van a comer dentro del parque Porque traen su propia comida Que también lo pueden hacer Pueden traer en sus mochilas La comida Un sándwich relleno O lo que sea Y si no van a gastar ese dinero en comida El presupuesto Les baja a unos 63 65 euros aproximadamente Por persona ¿Ok? Más o menos eso es lo que necesitan Para visitar este parque Y también el Adventure Campus Pero el Adventure Campus Lo vamos a estar visitando mañana Y eso lo van a ver en otro video Porque por primera vez también Voy a visitar ese parque Así que va a ser un muy buen video Además de conocer todo lo que hay disponible Y si vale o no la pena Porque de momento Lo único que está Es este Y el que hicieron en Los Ángeles Así que si lo quieren tener en cuenta Y viven aquí en Europa O vienen a Europa Y quieren tener la experiencia Pues en ese video La van a encontrar Así que no me queda Sino invitarlos a suscribirse A mi canal de YouTube Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando suba un video nuevo Recuerden que me pueden seguir Por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Allí les comparto En el momento en el que estoy En los lugares Antes de que aparezcan Estos videos por YouTube Y sin más nada que decir Desde aquí Desde París Desde Disneyland Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere ¡Suscríbete!